Frecuencia Concagua, presenta Frecuencia 7 Noticias, el informativo del Valle de Aconcagua Como le da, bienvenido, muy buenas noches, gusto de poder saludarlos ya en este día miércoles Estamos a 11 de octubre del 2012 en Frecuencia 7 Revisamos de inmediato nuestros titulares para la entrega informativa Como una falta a la verdad, calificó al alcalde surrogante de San Felipe, Claudio Díaz Información de candidato a la alcaldía Que señala los planos equivocados donde serán construidos los estacionamientos subterráneos en San Felipe Director del Servicio de Salud Aconcagua informó sobre las actividades del Día de la Salud Mental en el Valle de Aconcagua Denuncia por abuso o deshonesto, recibió el DAE que afecta a un docente en el sector de San Felipe Como está, es un placer de poder saludarlos en esta jornada ya de día miércoles en Frecuencia 7 El alcalde surrogante de San Felipe, Claudio Díaz, acompañado del presidente de la rama de tenis de San Felipe, Onofre Quiroga Expusieron y mostraron a los medios de comunicación lo que son el nuevo complejo deportivo del club de tenis Que va a estar ubicado en el sector La Troya, en la comuna de San Felipe El alcalde surrogante de la comuna de San Felipe, Claudio Díaz, acompañado del presidente de la rama de tenis de San Felipe, Onofre Quiroga Visitaron lo que son las nuevas instalaciones del complejo club de tenis en San Felipe, ubicado en La Troya Cabe recordar que el actual complejo deportivo de tenis, ubicado en la intersección de las avenidas Chacabuco con Yungay Deberá ser devuelto al municipio a más tardar el próximo 31 de diciembre El club ya estaría haciendo entrega al municipio de lo que es el actual club de tenis O lo que va a ser el antiguo club de tenis en la avenida Yungay Ellos están programando ahora para diciembre Poder entregar el recinto para que el municipio determine la administración de esas instalaciones Y ellos se trasladarían a estas nuevas instalaciones que tienen aquí en La Troya Bueno, hay una idea de poder seguir manteniendo las instalaciones para uso municipal La idea es poder implementar posiblemente a nivel escolar la difusión del tenis Y usar las instalaciones como están No estaría planteado en este momento su retiro para abrir el bandejón a uso público En este momento aquí en la inmobiliaria, donde está el nuevo club de campo de La Troya Y invitarlos a ver las instalaciones que están en desarrollo de su primera etapa Para que vayan un poco impregnándose de este complejo deportivo Y un poco hacer los partidos porque en realidad creo que el don Jaime Amar Y los concejales han sido un apoyo importante Sin el apoyo de ellos no hubiésemos podido prácticamente desarrollar tranquilos este proyecto Ya que en los tiempos de ellos hemos conseguido alargar un poquito el comodato Ambas autoridades reiteraron que este complejo será destinado para el uso municipalizado Vamos a ir a otras noticias Como una falta a la verdad calificó el alcalde surrogante de San Felipe, Claudio Díaz La información que está entregando un candidato alcalde en San Felipe Sobre la construcción de los estacionamientos subterráneos Dichas fotos, dijo Díaz, faltan absolutamente a la verdad Se trata de un anteproyecto que se presentó por primera vez Y que luego habría sido desechado por el Consejo Municipal de San Felipe El proyecto estacionamiento subterráneo dista mucho de lo que hoy día hace publicidad Este candidato al municipio El alcalde surrogante de San Felipe, Claudio, fue categórico y enfático Se está faltando a la verdad Se trata de engañar a la comunidad Con un proyecto que consiste en la construcción de los estacionamientos subterráneos Pero que es un anteproyecto La idea principal Que estaba aún en etapa de diseño Que absolutamente dista mucho de la realidad No hay una intervención como se ha querido decir de esta forma Ya que lo que más se va a proteger y a asegurar Es el entorno y el contorno de la plaza de armas ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque justamente Los mismos candidatos Han hecho mención a este documento Y por tanto Si han hecho mención y lo han revisado Ellos saben Y tienen documentación oficial De cómo es el proyecto en definitiva Y por tanto Aquí mismo está dicho Que el proyecto no es bajo la plaza de armas Que es un proyecto que está en los ejes de la calle Merced Y Coimas Que es un proyecto que tiene Muy claramente definido Cuánto se aproxima a los edificios Que están en torno a la plaza ¿No es cierto? Se evidencia en esa misma documentación Que el proyecto es un proyecto de dos pisos Y no de cuatro o seis Como se ha planteado Que tiene una capacidad concreta Que son 329 estacionamientos Y que afecta solamente A las aceras de la plaza En la calle Merced En la calle Coimas Y no el resto de la plaza O sea Cuando se habla de que los árboles No es cierto Se van a botar Y que la plaza va a desaparecer Que va a desaparecer también La terraza En el proyecto que ha Oficialmente presentado Que aclaro Que no se interviene la terraza Actual Que en las mismas condiciones que están Ni siquiera se las hacen mejoras Porque no es parte del proyecto Y que están los distanciamientos No es cierto Respecto por ejemplo A la catedral De lo que es la excavación O área de influencia del proyecto O sea Toda la información oficial está aquí Y si los candidatos están haciendo mención A este documento Es porque lo conocen Y por tanto Su información debiera ser Lo que aparece en este documento Y no otra Díaz dijo que se está actuando Una llamada a campaña Del desprestigio No informando la verdad Vamos a una pausa Viene el bloque político Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias ¡Suscríbete! 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 Amén. O solo debe llamar al noventa y uno treinta treinta. Recuerde, noventa y uno treinta treinta. Y enviaremos uno de los tres modernos móviles de reparto a domicilio. Que contamos. Para reparto dentro de la zona urbana de San Felipe. El mejor servicio, rapidez y calidad. Al noventa y uno treinta treinta. Limpigas de Maipú. Trecientos treinta San Felipe. Estamos más cerca. Pídalo a su distribuidor. Celebremos el Día del Profesor en Casa Grande. Tendremos un ambiente único para nuestros profesores. Además de cenas, parrilladas, tablas y un gran bar. Y para bailar, la gran banda impacto. Seguridad y toda la buena atención de Casa Grande. Celebra el Día del Profesor en Casa Grande. Para mayor información, llámenos al cincuenta treinta y tres veinte. O al cincuenta y uno setenta y nueve veintiuno. O escríbenos a eventos arroba banquetería bustamante punto cl. Casa Grande. Para grandes eventos. Liceo Bicentenario Cordillera. Educación pública de calidad. Nueva infraestructura. Laboratorio de idiomas. Una pizarra digital interactiva por aula. Un computador por alumno. Pre-universitario gratuito en tercero y cuarto medio. Liceo Bicentenario Cordillera. Donde comienza tu futuro. Incripciones abiertas en calle Volcán Yaima. Ciento setenta y seis Villa Cordillera. Teléfono cinco tres nueve uno tres seis San Felipe. Centro Médico Sedent ofrece a usted especialidades médicas en odontología integral, cirugía de implantes dentales, cirugía maxilofacial, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, rehabilitación oral, medicina general, traumatología, pediatría, neciología, psicología, podología, urología, gimnasio, rehabilitación quinésica, servicios de rayos X, laboratorio clínico. Centro Médico Sedent. La droga no solo afecta al que la consume. Senda. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Emergencia Concagua. Una red de comunicaciones que informa al instante. Búscanos y únete en Twitter y Facebook. Emergencia Concagua. Infórmate cada minuto lo que sucede en el valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Estamos en el bloque político a esta hora de la noche aquí en Frecuencia 7. El concejal y candidato a la reelección de la UDI, Juan Manuel Villanado, se refirió a lo que es el proceso de auditoría que hubo en el DAEN por el tema del bono SAE. Bueno, ya se terminó la auditoría, fueron cinco años de estudio acerca de todas las operaciones que el DAEN ha realizado en materia financiera. Sin embargo, esta auditoría también abarcaba, digamos, procedimientos. Y por lo tanto, a mí en lo personal, como experto en materia de auditoría, me deja bastante conforme porque en un principio prácticamente se hablaba de que había desfalco en el DAEN, cosa que no es así. Se han hecho una serie de recomendaciones, evidentemente, que apuntan a mejorar, digamos, la gestión. Y también dejan evidencia, y eso también lo dice, quedó escrito, lo dije yo en el Consejo Municipal, en tanto de que el DAEN, en áreas administrativas financieras, necesita incorporar gente con mayor expertise, de tal forma de que los recursos que se manejan puedan estar siempre a resguardo. Y eso es una norma de control, porque, por ejemplo, en materia de licencias médicas, en el pasado se perdieron muchos recursos. Estamos hablando más allá de los cinco años, que eso yo lo tengo en conocimiento. Y, por lo tanto, hoy día se requiere que haya gente preparada, digamos, para el control de esas licencias, porque son recursos que le van a ingresar al DAEN y, por consiguiente, al municipio. Por lo tanto, yo estoy sumamente conforme, tranquilo, porque lo que se pretendía encontrar no era tal, sino que son más normas de control que son necesarias a implementar. Y para eso se requiere mayor cantidad de personal susceptible de ejecutar los controles pertinentes. Bueno, el alcalde de San Felipe, Jaime Amar, candidato a la reelección, se refirió a lo que es el gran proyecto que está llevando adelante por bastante tiempo, que es la construcción de un moderno centro cultural. Así es, este proyecto está en la etapa final. Se tuvo que remodelar el proyecto inicial que teníamos. Las nuevas autoridades plantearon un esquema distinto. Nosotros tenemos que acogernos a eso, porque las recomendaciones técnicas las da el gobierno que esté de turno. Pero quedó un muy buen proyecto. En este momento estamos en la última etapa. Este proyecto debería estar terminado para postular el 2013 ya la inversión. Hemos trabajado durante cuatro años en hacer todos los cambios, pasar toda la parte, digamos, oficial. Eso significa tener con la diván trabajo muy cercano, que lo tuvimos, con monumentos, con todo lo que significa museo. Todo eso tiene una serie de tal manera que el proyecto cumpla las exigencias que ellos tienen y nosotros poder colocar las academias acá de música, de teatro, de pintura, las pinacotecas. Y este es un proyecto muy emblemático porque también trae un teatro para 450 personas con un escenario ocho veces el que tiene hoy día el municipal. Trae también, dentro de su aspecto, trae donde va a quedar la biblioteca, con las bibliotecas de investigación, la pinacoteca, va a venir también el museo. Y también unas salas especiales de conferencia, pensando un poco en la sociedad de historia y en otros organismos que necesitan salas para unas 150 personas con todos los equipamientos. Con otras características, digamos. Y también viene con cafetería, con la parte administrativa, acá va a operar todo lo que es la parte cultural de San Felipe, el centro, las oficinas también del Departamento de Cultura y Recreación también se vienen a este punto. Y este, reitero, es un proyecto muy emblemático, una inversión de aproximadamente 2.500 millones de pesos. Que estamos en las puertas, el intendente lo catalogó como un proyecto de impacto de carácter regional. Porque nosotros somos, al final, los que en el Valle de la Concagua estamos llevando la cultura a los distintos sectores. Y también la actividad que se hace en el teatro, la actividad que se hace al departamento, las poblaciones. Es decir, hay una política y yo creo que la comuna de San Felipe tiene internalizado la cultura. Bloque político, pausa y estamos con más noticias. Fábrica de Empanadas, Sonia La Única. Contamos con 15 variedades de exquisitas empanadas de pollo queso, carne queso, pino y más. Además podrás disfrutar de un rico menú diario o almuerzo de carne a las brasas, chorrillanas, costillar y platos vegetarianos. Todo esto en un gran comedor y con la mejor atención. Realizamos convenios y entregamos pedidos a empresas e instituciones. Fábrica de Empanadas, Sonia La Única. Es atendida por sus propios dueños junto a un ambiente familiar. Los esperamos en nuestros dos locales de Avenida O'Higgins, 1011 y Merced 88B. Empanadas, Sonia La Única. Un sabor que no olvidará. 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 Celebr vorstellen el Día del Profesor en Casa Grande. Tendremos un ambiente único para nuestros profesores Además de escenas, barrilladas, tablas y un gran bar Y para bailar, la gran banda impacto Seguridad y toda la buena atención de Casa Grande Celebra el Día del Profesor en Casa Grande Para mayor información, llámenos al 503320 o al 517921 O escríbenos a eventos arroba banquetería bustamante punto CL Casa Grande hará grandes eventos Centro Médico Sedent ofrece a usted especialidades médicas en Odontología integral, cirugía de implantes dentales, cirugía maxilofacial, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, rehabilitación oral, medicina general, traumatología, pediatría, ginesiología, psicología, podología, urología, gimnasio, rehabilitación kinésica, Servicios de rayos X, laboratorio clínico, centro médico Sedent El Liceo San Felipe te ofrece las especialidades de asistente de párvulos y técnico en construcción Un Liceo renovado en educación técnico profesional, mirándose a la expansión minera e inmobiliaria del Valle de Aconcagua Freo universitario gratuito en tercer y cuarto medio Educación municipal de calidad Liceo San Felipe Incripciones abiertas en Hermano Sarmiento, esquina José de Rojas Teléfonos 516252 o el 533022 Liceo San Felipe Un restaurante diferente Un restaurante único Un restaurante que identifica al Valle de Aconcagua Restaurante Campanario de Auco Campanario de Auco Los esperamos con una carta diferente Pescados, mariscos, carnes finas, platos típicos Y una amplia barra en bebidas y tragos Y todo esto lo podrá disfrutar en un amplio comedor O en nuestras instalaciones al aire libre En un espacio de más de 5000 metros cuadrados Contamos con un quincho en donde podrá encontrar Pastel de choclo, empanadas y un rico pan amasado Una heladería y si quiere disfrutar de un rico lomito o churrasco No puede dejar pasar nuestra sanduichería Tenemos áreas verdes, juegos infantiles y estacionamiento privado En Restaurante Campanario de Auco Realizamos todo tipo de eventos sociales Matrimonios, despedidas, cenas Preocupándonos hasta del más mínimo detalle Restaurante Campanario de Auco Lo espera en Carretera General San Martín, kilómetro 1 Frente al Santuario de Santa Teresa de los Andes Restaurante Campanario de Auco Un lugar que no podrá olvidar Emergencia Concagua Una red de comunicaciones que informa al instante Búsquenos y únete en Twitter y Facebook Emergencia Concagua Infórmate cada minuto lo que sucede en el valle Somos una red informativa de la provincia Síguenos en Twitter y Facebook O visita www.emergenciaaconcagua.cl Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Muy bien, seguimos con más información y el director del Servicio de Salud a Concagua Rodrigo Infante señaló lo que han sido las diferentes actividades con motivo de la celebración de la Semana de la Salud Mental Hubo una feria ciudadana en el Cefán San Felipe el Real ubicado en calle Cajales El director del Servicio de Salud a Concagua, Rodrigo Infante Destacó lo que han sido las diferentes actividades con motivo de la Semana de la Salud Mental De hecho hubo una feria ciudadana en el Cefán San Felipe el Real La presión sabemos que hoy día es muy importante tratarla Hoy día estamos aquí en Centro de Salud Familiar de San Felipe el Real Juntamente con el Intersector, con Senda, con Previena, gracias a la institución como PDI También nos acompañando, grupos de cooperación de participación social acá Pero muy contentos porque estamos dando grandes pasos Y diría yo creo que lo importante aquí en la opinión pública Hablar de la depresión Ya lo decíamos el otro día, 25.000 personas podrían tener y estarían de acuerdo a las tasas Las que podrían estar afectadas Nosotros atendemos casi 20.000 personas en nuestra red de atención primaria y secundaria y terciaria también Pero hacer conciencia que esto es una tremenda enfermedad Que no es un estado del ánimo Sino que realmente hay que tratarla Y no es cuestión de que uno le diga ni leen una palmadita en la espalda Recupérate, mejora el ánimo Porque es una enfermedad tal como un refrío Como el resto de las enfermedades que tenemos en el sistema sanitario La actividad se enmarca en la Semana de la Salud Mental Que a nivel nacional, cierto, se está conmemorando Y que tiene como foco principal la depresión Sin embargo, el Cefanza Felipe del Real ha querido dar un realce también a aquellas actividades preventivas, cierto Que se relacionan con la salud mental Y en ese contexto hemos invitado también al intersector para que participe con sus stands Y con actividades, cierto, tendientes a la prevención de la salud mental Tenemos la participación de muchos jardines infantiles De colegios, de liceos, como usted puede ver De organizaciones comunitarias, de clubes de adulto mayor Se han desarrollado otros eventos en el Hospital Psiquiátrico en Putaendo Y en el Hospital de Día en Cajales Y para mañana habrá otra actividad en la comuna de los Andes Una nueva denuncia por abuso de deshonestos en contra de un docente de una escuela municipalizada De la comuna de San Felipe Informó el director del DAIN de la comuna, Jorge Sepúlveda Debo de los antecedentes semanales Existen ya la denuncia por parte de la sostenedora El director del DAIN de la comuna de San Felipe, Jorge Sepúlveda Acogió lo que fue la denuncia hecha por la directora de una escuela municipalizada Que pesa sobre abuso de deshonestos en contra de estudiantes Sepúlveda dijo que este es un tema grave que será investigado La denuncia es parte del secreto sumario No se puede dar a conocer Ustedes entienden que los sumarios son secretos Sumarios hasta que se están absolutamente terminados Y los sumarios en la administración pública Terminan solamente cuando vuelven visados por la Contraloría O sea, si bien es cierto tienen un plazo de 20 días El cual el fiscal puede solicitar la extensión del plazo por otros 20 E incluso puede volver a solicitar el plazo Dado que existan diligencias pendientes Dependiendo de la complejidad de los hechos Una vez que el fiscal emite la vista La vista del fiscal en que propone la medida En definitiva Esta medida debe ser sujeta a revisión por la Contraloría Y el debido proceso implica Que debemos solicitar en los plazos correspondientes De la instrucción sumario Que se debe constituir la fiscalía Se debe nombrar el actuario Se debe notificar al establecimiento Y que es el fiscal El único que tiene La autoridad Que le enviste la categoría fiscal Y el artículo 134 De la 18.833 Para poder suspender a un profesional que se encuentra sumario Agregó y acotó Sepúlveda Que cada una de las denuncias que se han planteado Bueno, el director del Teatro Municipal de San Felipe Francisco Alarcón Nos va a contar Cuáles van a ser las diferentes actividades programadas Para este mes de octubre Sí, este día viernes A partir de las 20 horas Vamos a estar con un tributo realmente De muy buen nivel Junto al grupo Violet Zay Que es de la ciudad de San Felipe Y es un tributo a Espineta y a Cerati Dos grandes músicos argentinos De la década de los 80 Que la verdad las cosas lo vamos a traer En vivo a un espectáculo Con músicos locales Que han estado trabajando fuertemente Este proyecto Y les ha resultado bastante bien Así que siempre el Teatro Municipal abierto También a los artistas locales Y en especial a un tributo tan interesante Como el de Cerati Y el de El Flaco Espineta Y a eso también se suma el próximo miércoles La presencia una vez más en el Teatro Municipal De Valentín Trujillo El tío Valentín Trujillo Que es un gran músico Es un gran jazzista Junto a la voz inconfundible de Rodrigo González Con quienes van a estar en un espectáculo Que tuvimos la oportunidad de verlo el 2011 Con un acierto realmente espectacular Me atrevería a decir Uno de los grandes espectáculos de jazz Que hemos tenido Y vuelve nuevamente a San Felipe Vuelve al piano mágico del Teatro Municipal Así que la invitación cordial Para ver a Valentín Trujillo El tío Valentín Este miércoles Y además de ello Se suman otros tributos Como The Petch Mob Que vamos a estar a fines del mes de octubre El Teatro Adulto El Teatro Infantil Queda mucho espectáculo Durante el mes de octubre En el Teatro Municipal Y como siempre la entrada Es totalmente liberada Para presenciar estos grandes espectáculos culturales ¿Estamos celebrando un año más de vida también? Sin lugar a dudas Estamos cumpliendo Cumplimos 13 años de vida De ininterrumpidas actividades culturales Y eso nos ha consolidado Como uno de los principales centros culturales Del Valle de la Concagua Y por qué no decirlo También de la región Y eso nos permite Que artistas como la talla De Valentín Trujillo Acepten esta invitación Los recursos son bastante bajos Con los que disponemos Pero ellos entienden El sentir La gestión cultural Que hace el municipio de San Felipe Y acceden a venir A estas invitaciones Que nosotros les entregamos Y la verdad que nos sentimos Muy satisfechos Muy conformes De tener este tipo de actividades En el Teatro Municipal Que no solamente Para todos los sanfelipeños Sino que yo siempre he dicho Que esta es una actividad Para todos los aconcaguenes Pausa Ya viene el informe del tiempo En Frecuencia 7 Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Frecuencia 7 Lípigas Estamos más cerca Más cerca de los hogares sanfelipeños Y le invitamos a que prefiera Nuestros productos en gas licuado De 5, 11, 15 y 45 kilos Contamos con nuestra bodega Ubicada en Maipú 330 Con atención Hasta las 23 horas De lunes a domingo Y festivos O solo debe llamar Al 91 30 30 Recuerde 91 30 30 Y enviaremos Uno de los 3 modernos móviles De reparto a domicilio Que contamos Para reparto Dentro de la zona urbana De San Felipe El mejor servicio Rapidez Y calidad Al 91 30 30 Lípigas de Maipú 330 San Felipe Estamos más cerca Pídalo a su distribuidor Un restaurante diferente Un restaurante único Un restaurante que identifica Al Valle de Aconcagua Restaurante Campanario de Auco Campanario de Auco Los esperamos con una carta diferente Pescados Mariscos Carnes finas Platos típicos Y una amplia barra en bebidas y tragos Y todo esto lo podrá disfrutar En un amplio comedor O en nuestras instalaciones al aire libre En un espacio de más de 5.000 metros cuadrados Contamos con un pincho en donde podrá encontrar Pastel de choclo Empanadas Y un rico pan amasado Una heladería Y si quiere disfrutar De un rico lomito o churrasco No puede dejar pasar nuestra sanduichería Tenemos áreas verdes Juegos infantiles Y estacionamiento privado El restaurante Campanario de Auco Realizamos todo tipo de eventos sociales Matrimonios Despedidas Cenas Preocupándonos hasta del más mínimo detalle Restaurante Campanario de Auco Lo espera en carretera General San Martín Kilómetro 1 Frente al santuario de Santa Teresa de los Andes Restaurante Campanario de Auco Un lugar que no podrá olvidar Estoy destruida Ya no puedo más Pensé que la podría dejar Que no me ganaría Pero terminó por destruir a mi familia Si hubiera pedido ayuda a tiempo Habría salvado a mi hija La droga no solo afecta al que la consume Senda Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile Celebremos el Día del Profesor en Casa Grande Tendremos un ambiente único para nuestros profesores Además de cenas, barrilladas, tablas y un gran bar Y para bailar La gran banda impacto Seguridad y toda la buena atención de Casa Grande Celebra el Día del Profesor en Casa Grande Para mayor información Llámenos al 503320 O al 517921 O escríbenos a eventos Arroba banquetería Bustamante.cl Casa Grande Para grandes eventos Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias En Frecuencia 7 Noticias Presentamos el informe del tiempo E indicadores económicos Para el día de mañana Muy bien, estamos llegando al final de las noticias Gracias por estar en sintonía con nosotros Será hasta mañana jueves Buenas noches Frecuencia 7 Noticias El informativo del Valle de Aconcagua